¿Qué serían como casos que podrían suscitarse? Tipos de inspecciones de seguridad, seguimos, inspecciones planeadas formales. Dentro de este tipo tenemos dos subtipos, las inspecciones generales y las inspecciones que se hacen por áreas y partes críticas. Digamos, específicamente en alguna oficina, en algún área o en áreas claves, críticas, donde generalmente se puedan estar realizando trabajos de alto riesgo. Estos trabajos considerados de alto riesgo pueden ser trabajos en altura, trabajos en caliente, ¿qué más? Pisaje, espacios confinados, en excavaciones, etc. ¿Ya? Ejemplos, tenemos inspecciones de orden y limpieza, inspecciones de equipos de protección personal, inspecciones de las partes críticas, hay inspecciones de mantenimientos, también de máquinas, de maquinaria pesada, de herramientas de poder, es decir, una herramienta de poder puede ser una amoladora, ¿no? De mano, portátil, a eso me refiero, como unas máquinas ya industriales, ¿no? Hornos, también en zonas industriales, motores, grupos eléctricos, qué sé yo. Entonces, para esas inspecciones también hay que, sobre todo las críticas, hay que tener mucho cuidado, porque esa inspección se puede convertir de repente, si las personas no tienen esa habilidad o capacidad, o un trainer básico, por lo menos básico, podría exponerse la misma persona, y podría estar recayendo en un acto inseguro, y desenlazándose en una fatalidad, ¿no? Entonces, es la idea de evitar eso. La inspección se convierta también en peligro al exponerse el trabajador, que va a hacer este tipo de no, en un momento oportuno para poder dar esta información, de lo que les estoy diciendo, es que en las capacitaciones, sobre todo en las capacitaciones de inducción, en la charla de inducción se den todas las reglas básicas, y se comunique todas las reglas y los estándares de seguridad básicos que debe conocer el trabajador, ¿no? Y si no se llega a comunicar, también, otra oportunidad es seguir dándoles capacitaciones planificadas durante el año, y también la entrega del reglamento interno de seguridad, o los estándares, para que puedan tomar esas consideraciones. A veces, en el spam de querer hacer inspecciones o ayudar, puede meterse al problema del trabajador y puede llegar a lesionarse, lastimarse. Entonces, la idea es que este control preventivo cumpla su fin, ¿no? Luego, inspecciones de preuso. Esto es muy importante, sobre todo cuando vamos a utilizar alguna herramienta maquinaria en la empresa, en el proyecto, para el trabajo, o los trabajos específicos. Preuso, ¿por qué? Porque lo vamos a inspeccionar cada vez, ¿no? Que lo vamos a necesitar para hacerle, para hacer uso. Si yo voy a necesitar lunes, miércoles y viernes el arnés, porque estoy haciendo un trabajo en altura, antes de utilizarlo, el mismo lunes, ¿no? Yo, antes de colocármelo, debo hacer una inspección. Y cuando digo yo, no me refiero solamente a la persona, el trabajador que lo va a colocar el arnés. Seguramente, si es una empresa que tiene un sistema de gestión, tendrá un procedimiento para hacer las inspecciones. Y ahí se establecerá si el almacenero o el supervisor de seguridad o el prevencionista es el que va a hacer las inspecciones de lunes, martes y lunes, miércoles y viernes del arnés. Y antes que se lo ponga, igual va a observar el trabajador si realmente es que le están dando algo y que está inspeccionado. Porque es una responsabilidad compartida, ¿no? Yo, como trabajadora, puedo recibir el arnés y me pueden decir que si está inspeccionado, está en buen estado, pero yo también tengo que autocuidarme y tener un comportamiento seguro al hacer una nueva revisión y cerciorarme realmente de este elemento que me están dando. Ese es el preuso del arnés. También hay preusos de herramientas manuales. También tenemos el preuso de los vehículos, por ejemplo, camionetas, autos, que se utilicen para, en la empresa, para hacer desplazamiento de personal, desplazamiento de equipos, materiales, herramientas. También tenemos ambulancias, probablemente en algunas empresas, en algunos proyectos, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Entonces, antes de usarlo, inspeccionar. ¿Qué pasaría si, digamos, esta camioneta donde va a estar el chofer y tres trabajadores no se inspeccionan, ¿no? Se pierde una gran oportunidad de evitar una muerte. Probablemente, sí, probablemente estoy hablando en el peor de los casos, ¿no? Una muerte. Porque no tenían el cinturón de seguridad adecuado, estaba roto. Ayer estuvo bien, pero hoy día lo encontramos roto, ¿no? No me puedo fiar de que ayer, yo manejé ayer el carro, y todos los días manejo el carro, yo no voy a estar haciendo todos los días de inspección. Sí tienes que hacerlo. No me refiero a una inspección como un taller mecánico, a mirar el motor, la bujía, ¿no? Una inspección, como le decimos, ¿no? De darte la vuelta de gallito, ¿no? Por todo el vehículo y hacer la observación. La observación de las luces, los cinturones de seguridad, si tiene el extintor, si tiene el botiquín, sus conos, sus triángulos, etc. ¿No? Más que todo es del preuso para evitar que más tarde, que lo usa, yo me muera, me lesione, o yo termine matando a otra persona, o todos terminemos en una fatalidad, ¿no? En el mejor de los casos, bueno, seguramente es una lesión muy leve, ¿no? Pero tenemos que no pensar, yo no como gestor de la seguridad, yo no tengo que pensar en que va a pasar un accidente, yo tengo que pensar en evitar un accidente, ¿no? Esa es nuestra filosofía de la PRL. Luego tenemos más tipos de inspecciones. A ver, voy a hacer una, voy a leer un comentario. Fiorella dice, ¿las inspecciones informales tienen algún mínimo de veces por realizarse? ¿Cómo se da en el caso de capacitaciones? Muy bien, Fiorella, te voy a contestar tu pregunta. En el caso de inspecciones, las inspecciones, no, la frecuencia de las inspecciones, yo quiero saber cuántas inspecciones tengo que hacer en el mes, en el año, ¿no? Esa frecuencia la determina el empleador conjuntamente con los responsables que van a desarrollar y planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De ahí parte cuál va a ser la frecuencia. Ahorita les voy a enseñar un programa de inspecciones. En el caso de las capacitaciones, sí está reglamentado las capacitaciones mínimas que debe dar el empleador a sus trabajadores durante un año, no durante un periodo, pues un año. En el caso del Perú, nuestro año, el calendario es enero, a diciembre. Porque hay empresas que son inversionistas extranjeros que su año no es de enero a diciembre, para ellos su año, canadiense, su año australiano, tiene una fecha de inicio de un mes diferente a nuestra fecha de inicio en Perú. Y estando en Perú, ojo, siempre hay que conocer el contexto de la empresa, ¿no? Entonces, en las capacitaciones, sí hay cuatro veces al año, sí está, pero son capacitaciones generales, ojo, no son capacitaciones específicas puertas de trabajo, no son las capacitaciones que se deben hacer cada vez que hay cambio de tecnología, cambio de funciones, si son trabajos de alto riesgo, no son las inducciones, no son las charlas de cinco minutos, sino esas cuatro capacitaciones al año son las generales, ¿no? Que se deben dar a todos. Por ejemplo, una general es el uso de extintores. Si tú eres secretario, eres el obrero, eres el eléctrico, eres el gerente, todos tenemos que saber el uso de extintores. Pero si yo les voy a, yo les voy a capacitar de trabajo en soldadura, le va, le va a servir por lo menos en lo que, en las funciones que hace, al gerente, no le va a servir, a la secretaria, tampoco, ¿no? ¿A qué le va a servir? Al que hace desarrollar esa función, ¿no? Se costó de trabajo, día, soldadora. Entonces, contestando a tu pregunta, es muy diferente. Capacitaciones, sí están reglamentadas, inspecciones, ambas están reglamentadas a hacerlas, pero la frecuencia que las vas a hacer solamente en capacitación, no en inspecciones. Ya. Siguiente, vamos a ir viendo, ejemplos de inspecciones planiladas, ¿no? Me adelanté un poquito al otro. Ya, este, inspecciones general de zonas de trabajo. Ahora, estas inspecciones generales de zonas de trabajo son inspecciones de acá generales. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una sola inspección utilizando un solo formato para todo el piso 1. En el piso 1 de este edificio, de esta empresa, en el piso 1 están todas las oficinas administrativas. Y yo no voy a hacer la inspección por cada oficina. Voy a hacer contabilidad, otro para logística y me voy a generar cuatro formatos y cuatro informes. Probablemente, ¿no? Si lo quiero ver así. Yo voy a hacer una general, una por piso. Y ahí colocaré, detallaré. ¿Cierto? Eso me refiero con generales. En cambio, hay unas que son por áreas. Ahí se puede hacer, sobre todo en las áreas industriales, ¿no? Que de repente la atención es un poco más profunda y más específica debido a las actividades de riesgo que están exponiéndose los trabajadores. En realidad, todos los trabajadores se exponen a riesgos laborales. Todos se exponen a riesgos laborales. La diferencia es que unos se ponen a riesgos laborales con un nivel más alto, otro más medio y otro bajo. ¿Sí? A eso me refería cuando retrocedí para inspección general de las zonas de trabajo. También tenemos inspección de equipos de protección personal. Esto sí es súper importante y se tiene que hacer en todas las empresas. ya sean empresas de actividades de alto riesgo como las que no son consideradas de alto riesgo. Ya sea microempresa, pequeña empresa, grande empresa, ya sea obra, ya sea licenciada del Estado. Todos tienen que hacer. ¿Por qué? Porque las inspecciones del equipo de protección personal van a permitir poder evidenciar el cumplimiento de uno de los registros obligatorios que pide el Ministerio de Trabajo. Uno de los registros obligatorios es el registro de equipos de protección personal. ¿Sí? Entonces, ahí, esto va realmente enlazado, digamos, ¿no? Digamos, relacionados unos con otros porque uno es el insumo del otro. Luego tenemos, ah, las inspecciones de equipos de protección personal novedadas siempre se deben hacer y se deben, si hay alguna observación, la observación tiene que ser del equipo y de quién porta, qué trabajador utiliza el equipo. ¿Sí? Del equipo y de qué trabajador utiliza el equipo. Inspección de equipos de emergencia. ¿Cuáles son los equipos de emergencia? Ustedes ven al lado derecho, acá, donde está el puntero, estos son los equipos de emergencia. De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la identificación de peligros y riesgos, es la selección de los equipos de emergencia por parte del empleador. Tenemos acá, por ejemplo, extintores contra incendios, ¿no? Contra incendios. Tenemos los gabinetes de extintores, hay unos que están en gabinete, otros con soporte, con pasador, otros están en una base, otros tienen con gabinete, con manguera, contra incendios. También hay campana, hay sensores de humo, un soporte de extintores, el botiquín, por ejemplo, un botiquín que estamos viendo acá, es un botiquín para una oficina, pero un botiquín para una obra, no voy a llevar este botiquín, no porque no sirva, sino porque no es funcional para el tipo de trabajo que voy a ejecutar. Hemos trabajado muchas veces, no, hemos trabajado, trabajamos a veces de noche, y trabajamos y tenemos que caminar zonas donde la camioneta, el auto, no llegan, no son pendientes, entonces, si un trabajador se lesiona, yo no lo voy, de repente no lo puedo cargar en ese momento, yo tengo que llevar el botiquín donde está el trabajador, hay que darle los primeros auxilios, no el trabajador y donde está el botiquín, entonces, esto no es funcional para esos casos, hay unos que son como una caja de herramientas que se suele utilizar donde pueden entrar todos tus elementos que contienen el botiquín. Para hacer las infecciones del botiquín, por ejemplo, hay un listado de lo mínimo que debe contener el botiquín para una obra, eso está en las 10.50, en el reglamento, en el último reglamento del 2019 para obras también está reglamentado, hay algunas guías del Ministerio de Salud que también indica cuál es lo mínimo que debe tener el botiquín y también botiquines en zonas comerciales, entonces, ello es importante siempre inspeccionarlo de forma general, todas las empresas van a tener, van a necesitar sí o sí presentores, botiquines, en algunos casos son luces de emergencia, en algunos otros casos son reflectores también que se utilizan, los sensores de humo, no todas las empresas invierten en sensores de humo pero esto es un dispositivo de alarma para, de repente no vas a llegar a tener tantos daños personales o económicos, ¿no? por eso el humo te avisa de pronto y puedes mitigar oportunamente apagando el fuego evitar que se propague y la contaminación, muertos, tantas cosas. Esto, por ejemplo, estos sensores de humo si hubiera tenido, digo, hubiera porque hubo un sistema, no hubo un sistema de gestión, incluso no había la ley de seguridad en ese entonces, en esta discoteca de Lima, en esta discoteca se llamaba Utopía, quedaba en el bloque de clase, ¿no? Esta discoteca hubo un incendio donde todos los jóvenes quedaron atrapados, solamente los que pudieron salvarse son los que hasta hoy han dado su testimonio y los casi 30, 35 jóvenes murieron asociados producto del incendio, habían hecho un show y llamaron Fiesta Zoom, ¿no? en la discoteca que estaba como un sótano, incluso, ni siquiera estaba en nivel 0, si no estaba en nivel 1, pero estaba en un sótano y ahí, pues, se produjo el incendio por jugar como fue, hacer un espectáculo entre comillas sin nada de medida de seguridad, no tenían sitores, tenían señaléticas, no tenían lectores de humo, no tenían sistema de ventilación, no tenían nada, señores de seguridad, nada, todo lo habían quitado, no invertían, entonces hicieron esta maniobra, ¿no? uno de los trabajadores y, y bueno, se comenzó a esta, este fuego se comenzó a esparcir, así, por toda la historia, si hubiera habido sensores de humo extintores, otro hubiera sido listo, pero no fácil, entonces, las impresiones son demasiado importantes para evitar accidentes, luz de emergencia, acá también tenemos este, el polvo químico seco, ¿no? que se utiliza para mitigar el fuego, los extintores también tienen tipos de extintores, eso ya va a ser otro tema, para saber qué tipo de fuego va a dar, qué tipo y qué clase, hay tipo y clase en el tema de extintores, todo eso, conocimiento, logras, inspecciones planeadas, debemos tenerlo para poder que nuestras inspecciones realmente sean reales, ¿no? sean precisas y oportunas y llevar información que ayude a realmente prevenir los riesgos, si no, va a quedar en un formato escrito, letra muerta y se archiva, no, la idea es hacer algo, ¿no? en nuestra gestión, son acciones las que hacemos actividades utilizando recursos, ¿no? lo que vimos en una de nuestras clases. También tenemos inspección de elementos y partes críticas, partes críticas, elementos puntuales que se deben inspeccionar, por ejemplo, motores, ¿no? Por ejemplo, este, en una, digamos, en un montacarga, Bien, eso es lo que tenemos que revisar para, para poder dar la alarma, ¿no? si algo va a fallar. Recordemos que muchas de esas inspecciones pueden ser elementos que no se están usando como elementos que ahorita en una hora se van a usar, ¿sí? A ver, siguiente, tipo de inspecciones de seguridad, seguimos con inspecciones planeadas formales, acá he puesto un gráfico para, para, que hagamos una simulación, digamos que ustedes están ahorita acá, ¿no? están acá, en esta, han entrado a este proyecto, esta edificación, una construcción de edificación, es construcción, pero edificación, ¿sí? si ustedes están yendo y están haciendo una inspección planeada, ya están organizados, ¿qué actos o condiciones identificarían acá? En la figura de la izquierda, donde están los señores con casco, estamos en la obra, no en la derecha, a ver, sus comentarios, pueden utilizar el micro para hacerlo más rápido también y más, para que todos sus compañeros lo escuchen, recuerden que en seguridad está prohibido el moving, está prohibido no hablar, en seguridad tenemos que hablar, tenemos que coordinar, tenemos que relacionarnos con toda la gente de la empresa, con los trabajadores, tenemos que opinar, sobre todo recomendar, que es lo que siempre vamos a tener participación en las empresas. Hay un, a ver, Fiorella nos dice, hay un trabajador distraído usando el celular y sin el sector. Miren, acá hay dos cosas que ha dicho Fiorella, muy interesante, trabajador distraído ya es un acto, inseguro, ¿no? Usando el celular ya es un acto y además subestándar, porque seguramente su reglamento interno de seguridad indicará las prohibiciones, prohibido usar el celular durante, a menos que sea línea de mando y esté autorizado, pero de todas maneras cuando se hace ese tipo de actividad está supervisando, debería irse a otro lugar que por lo menos por acá se ve que está cerca, ¿no? Cerca de esta barrera de protección, esta baranda, entonces debería estar en otro lugar en su oficina, ¿no? Son actos y condiciones inseguras, actos y condiciones, actos son de estándar, actos inseguros. Hay un trabajador distraído son de estándar, 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 ya, ahorita vamos a hablar de formatos, Eliana, bien, maquinaria es pesada muy cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden encontrar ustedes ahí? ¿Qué actos y condiciones? Ya han dicho del trabajador distraído, son de estándar, ¿qué más? Digamos que ustedes pueden ahorita, observen, vean arriba, norte, sur, este, oeste, vean más allá de lo evidente, ¿no? Esa es la idea de la inspección. De repente, ¿qué pueden observar? De repente, que hay fierros sobresalidos y no hay capuchones, ¿no? También puede ser. Pueden observar que cuando, cuando hicieron la inspección, también se entrevistaron con el supervisor y se dieron cuenta que no respondía a ciertas preguntas básicas, entonces, podrían recomendar reforzar las capacitaciones en materia de seguridad, ¿no? De repente, bajaron y no tenían, las maquinarias estaban funcionando y no había evidencia de que habían hecho un checklist preuso de maquinaria, ¿no? Nunca inspeccionaron maquinaria, a su vez, ellos, como parte de su gestión en obra, y eso no lo digo yo, lo dice el plan de seguridad de la obra, ¿no? Cada obra tiene su plan. De repente, inspeccionaron y no había baños químicos, todos tenían que irse al baño, un baño que estaba a media cuadra, por ejemplo, no había agua para beberse, los cables, de repente, no eran industriales, ¿no? Para las conexiones, estoy dando ejemplos que veo y que yo estoy también agregando, ¿no? Bien, trabajadores muy cerca de la maquinaria, muy bien, están muy cerca de la maquinaria, entonces, produce vibraciones, si hay trabajadores, de repente hay una excavación, el trabajador está a menos de dos metros, también está vibraciones, también pueden enterrarlo. Esos han sido casos que se han visto en las noticias, incluso, ustedes pueden verificar la información que les doy en las noticias donde muchas empresas constructoras estaban ejecutando obras de edificación y a los costados, bueno, estaban los vecinos, ¿no? Casas, ¿no? De personas civiles y se vino abajo la pared de su casa, ¿por qué? Porque no habían entibado, no habían torcerado de hacer una excavación con todas las medidas de seguridad, el preuso de las maquinarias, no tenían pólizas, las inspecciones, ustedes también pueden solicitar documentos, sobre todo a los operadores de maquinaria, a los que conducen maquinaria, así les digo para que ustedes tengan conocimiento, a los que conducen las maquinarias, se le llaman operadores de maquinaria, no choferes, operadores, y a los que conducen, pues, el trailer, la camioneta, los otros, podemos llamar conductores, muy bien, entonces, esto, ustedes se tienen que asesorar, si van a hacer esta inspección, no solamente de las medidas que se deben tener durante, durante toda la ejecución de la obra, sino la inspección que ellos han debido hacer en el día, ¿sí? Asesorar, o sea, tomar una muestra, depende, por factor tipo, pueden tomar una muestra y pueden decir, señor, a ver su brevet, porque tienen que tener un brevet, y ustedes también tienen que conocer algunas normativas del Ministerio de Transporte, por ejemplo, qué categoría es, A1, A2, A3, B1, ¿no? Todas esas categorías que sean alineadas a la, a lo que ustedes ven, a que se van dejando la maquinaria. También el SCTR, también pueden inspeccionar si tienen, no solamente inspeccionar actos, condiciones, métodos, sino algunos documentos para que ustedes puedan cerciorarse o validar lo que ellos están diciendo. Eso va a depender mucho del procedimiento de inspecciones que se haya planteado en la empresa y que todos estén de acuerdo, que haya sido comunicado, que todos conozcan, no se sorprendan, porque estas inspecciones, estamos hablando de inspecciones que hace un trabajador de la empresa a la empresa y a otros trabajadores a compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, es dable si es dable y se necesita hacer. Es una auto-revisión de control, ¿no? Digamos, un auto-cuidado que se hace, ¿no? Por decir, decir. Bien. ¿Ejemplo de algunos formatos y guía de revisión? Los formatos para las inspecciones, los check-list, guías de revisión, informe, como le llame, el documento como le denominen, se hacen de forma personalizada a cada empresa. Lo que necesita el empleador se va a hacer ese formato. No es un formato universal para todas las empresas. Sin embargo, hay empresas que por buenas prácticas se puede tomar modelos referenciales que son muy buenos y funcionan. También se pueden tomar referenciales, pero el concepto de tener un sistema de gestión es que lo hace que se haga medida. Desde algo muy simple como este formato que ustedes ven de revisar, ¿no? Este, por ejemplo, los operadores también, sí. Ya. Estos son los formatos. A ver, les he puesto algunos formatos, por ejemplo, de esta es una inspección general de las zonas de trabajo. ¿No? Es decir, ¿qué tipo de inspección es? Informal, planificada, si es un proyecto, el lugar, la fecha, por quién está inspeccionado, quién es el responsable del área, la firma. Y acá haces un check, sí o no, ¿no? Orden y limpieza, instalación general. ¿Me encontraste? Orden y limpieza en ese ambiente, sí o no, y ahí colocarás. Condición, ¿no? Si has encontrado una condición insegura, ¿no? Colocarás acá cuál es la diversificación, el mayor este y el grado de importancia, ¿no? De ocurrir, o menor. La acción correctiva que debería plantearse, ¿no? Para corregir esa desviación, esa condición, el responsable de cumplir la acción correctiva, la fecha que se va a cumplir, no es decir, ya señores, es falta señal ética, ya, ya, pero quién se va a encargar de colocar las señal éticas, de comprarlas, de que se cumpla, se levante esa observación. Y cuándo, se va a hacer, ¿no? Algunos tienen que fijar en tiempos que sean reales y alcanzables. No puedo decir que me voy a demorar dos meses en comprar una señal ética, ¿no? Hay forma de tener señal ética a chica, se puede profesionalmente imprimir una hasta que se llegue el otro, o sea, hay muchas formas, pero el tema es darle la solución rápida y el seguimiento, ¿no? Y así, vamos haciendo una revisión, los accesos son libres o seguros, ¿sí? Con la operación. Hay algunas inspecciones y algunos formatos que son mucho más detallados, ¿sí? Y que, de acuerdo a la frecuencia, al uso y la experiencia, ya, pues, los que hacen las inspecciones lo hacen en un tiempo menor y lo hacen bien. y algo que yo dije les dije a unos compañeros en un proyecto de obras, el hacer bien las cosas no significa hacerlas lentas, no necesariamente. Puedes hacerlas rápidas y puedes hacerlas rápidas y las puedes hacer bien, ¿no? Eso es, hay que tener una, sobre todo en este trabajo que el tiempo siempre nos opreme, hay mucha gestión que hacer dentro de una organización. Inspección de PP, Inspección de Equipo de Protección Personal, estas inspecciones y este formato yo lo recomiendo hacerlo por trabajador, ¿sí? no de una forma general, eso sí, porque vas a hacerle una inspección del ETP y acá dice Personal de, si tengo cinco trabajadores y si está dentro de mi procedimiento hacerlo a todos, le haré a los cinco, pero si mi procedimiento está tomar una muestra, si son cinco soldadores, yo puedo tomar una muestra de dos o de tres. Si mi procedimiento está no hacer muestra, bueno, tendré que hacer los cinco, ¿no? Pero si hay cien, posible, poco, inalcanzable y real hacer a los cien, te pasaría todo el mes haciendo infección de PP a los cien, y ni siquiera al mismo día, entonces, hay que tener mucho sentido común, criterio, para poder plantear las inspecciones y que se puedan cumplir, porque estas inspecciones tienen que ser niveles en el tiempo, no es llenar un programa y llenarte de inspecciones, y llenarte de formatos, y llenarte de checklists, no. Protección de cabeza, vistos de oído, casco, algunos le ponen bien, mal, o está nuevo, está roto, o para marcar, ¿no? Ese, ese, el formato, esa medida, como les dije, lo importante es evidenciar y tener la información que si, en qué estado se encuentra el EPP. y ahí también vamos a poder tener varios, va de información, no solamente en qué situación, en qué estado están los EPPs, en qué condición, sino que si el trabajador ha recibido una capacitación del uso, el mantenimiento correcto del EPP, porque, ¿de qué sirve darle EPP un casco y a la semana va a terminar roto? Porque el trabajador no lo sabe usar, porque el trabajador los raya, les pone plumón, los limpia con tíner, y hace todo lo que no debe con su EPP. Es por eso que no lo va a proteger, ¿no? Probablemente, porque sus características puedan ir variando debido a la mala manipulación del EPP y el mal mantenimiento. Entonces, esto sería un ejemplo de un formato EPP, infección de elementos y partes críticas. Acá vimos, esta es una foto de esta camisa externa de combustible después de la explosión que fue en Vía el Salvador, ¿no? Ahí en Lima, cuando explotó esta cisterna y la mayoría de los vecinos, las personas de Añez, también sufrieron lesiones, algunos, más de 20 personas murieron, ¿no? 20 personas inocentes. Que si esta empresa, que presumo que era formal, ¿no? hubiera tenido un sistema de gestión, hubiera, dentro de un sistema de gestión hubiera habido lo que es inspección de preuso, esto no hubiera pasado. Esto no hubiera pasado. Entonces, estos desenlaces, estos daños que se, que se traducen en accidentes, incidentes, enfermedades, pueden haberse evitado. Todos. En seguridad aplicamos la ley de la causalidad. causa-efecto, acción-redacción, ¿no? Eso, una de las leyes de Newton, no hay casualidades, hay causalidades. Y eso es lo que siempre nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cuáles serían las causas probables de que ocurra un accidente? ¿Por qué? Porque en inspección, en inspección detecté ella. Porque es importante que esa inspección sea bien comunicada para poder decir, si esto no se corrige en tal tiempo, esto es lo que podrá pasar. Esto es lo que va a causar esta falta de señal ética, esta falta de prueba hidrostática del extintor, de recarga del extintor, de cambio y tener stock de EPPs, de falta de capacitación. Esto es lo que va a provocar. Esa va a ser la causa porque va a ser un acto, una condición que va a provocar que de aquí a un mes alguien se accidente. Pero eso no solamente lo expones y lo explicas y lo argumentas muy sólidamente, técnica y legalmente, sino también económicamente, costo-beneficio, reputación de la empresa, la imagen, la gestión, de repente puedes pegar a tus clientes para tener un historial de que en tu empresa ha habido fatalidades, entonces todo ello. Y sobre todo enfocar que es una inversión en el tema de la seguridad. Hay formas, por eso nosotros tenemos que estar bastante informados de cuál sería, cuál es la tecnología, cuáles son los EPPs, sus características, los precios y todo eso para que también demos soluciones. No solamente de mi infección digo esto infeccioné y resuélvelo, sino también recomendar las probables soluciones que se quedan ya en manos de los que toman las decisiones. Y aquí de emergencia, también inspección de química de emergencia. Ustedes saben cuando se trabaja con sustancias peligrosas, sobre todo debemos tener nuestra química de emergencia. También cuando trabajamos con maquinaria pesada, maquinaria pesada y todas estas maquinarias y equipos que se utilizan sustancias inflamables de los amigos de almacenes, tenemos que tener nuestra química de emergencia para poder accionar en este caso. En caso de Ramos. Bueno, en el tema de este ejercicio, vamos a inspeccionar un extintor. Se llama extintor, no se llama extinguidor, por si acaso, se llama extintor. Entonces, un extintor portátil, como ustedes ven, porque hay extintores de más kilos, entonces, un extintor que será de 6 kilos, hay de 4, de 6, de 8, etcétera, más o menos, será uno de 6 kilos. Hay extintores sobre ruedas que son grandes. Es solo ustedes cuando vayan a una estación de servicios, a una gasolinería del Estado, que es Petropergú, Prima, Lugado, etcétera. Cuando venden el GLP, ellos acordonan con unas mallas de acero toda esa donde está el tanque. Y afuera, sí, ustedes van a ver un extintor sobre ruedas. A veces no lo van a ver cerca ahí, lo van a ver a una distancia de 10 metros. Pero no hay problema porque ese tipo de extintor tiene una manguera creo que llega hasta 50 metros. Todo eso hay que conocer porque imagínense que nuestra inspección, digamos, si el extintor ha estado ubicado a 5 metros, muy lejos, puedes caer como gestor de seguridad, podrías caer técnicamente es un error o una recomendación inoportuna porque te va a decir el trabajador, ¿no? Pero ese extintor tiene su manguera a 50 metros, o sea, no es serio que esté pegadito, ¿no? Al tanque. Entonces, todo eso tenemos por eso el capacitarse en seguridad es un campo muy amplio y muy bonito eso, porque todo te va a servir en tu vida y en el laboral. Y sobre todo vas a poder ayudar a prevenir que alguien muera ese accidente está viejo. Si ustedes o alguien de nosotros hubiera liderado la gestión en McDonald's y McDonald's hubiera liderado el que tenga un sistema de gestión, no hubiera habido estos jóvenes fallecidos. Ténganlo por seguro, estoy muy segura que no hubiera pasado eso. Entonces, podemos evitar dolor podemos evitar perjuicios económicos, morales, sociales, por supuesto que lo podemos hacer. Esta es la infección de un extintor. Un ejemplo, este es un extintor que está acá, ustedes pueden ver, es un extintor de polvo químico seco, de PQS, de clase ABC, porque apaga papel, madera, etcétera, y de 6 kilos. Estas son sus partes, ¿no? Uno es el cilindro, todo esto, parte roja es el cilindro, el manómetro, lo que vemos acá, es una especie de brúpla, ¿no? Por decirlo así, donde todos están ahí su... la señaliza, pues, si tiene recarga o necesita recarga. El mango, el número 3, el mango número 3, como ven, acá está, rojo, el mango, pero tú agarras acá, en tu mano, la palanca, el pasador de seguridad, eso siempre tenemos que estar viendo si está el pasador o no está el pasador de seguridad, puede ser que ya se ha usado también, la abrazadera, acá está la abrazadera, la manga o boquilla, acá en el 7 está la manga o boquilla, hay unos extintores de CO2 que no vas a ver una boquilla como esta, aquí vemos un gráfico derecho, acá está mi punto contero, CO2, por eso hay que conocer los tipos para no caer en errores a la hora de reportar nuestro informe de instrucción, panel de instrucciones y tarjeta de mantenimiento. Esta tarjeta de mantenimiento yo he colocado en una flecha amarilla, he colocado porque en todo extintor, el proveedor del extintor tiene que cumplir unas normas técnicas peruanas del Indiscopy respecto al diseño, a las características, a las medidas, al peso, a los elementos que deben ir visibles en el extintor. Uno de esos elementos es la tarjeta de mantenimiento e inspección que el proveedor te lo da. Si se rompe, se pierde, bueno, debes tener aparte un registro y el proveedor te tiene que dar la tarjeta. No hay ningún problema. Se coloca acá y se colocan ciertos datos principales del extintor. Por ejemplo, el número de tarjeta. El número de tarjeta puede coincidir con el número de extintores. Por ejemplo, en una empresa, en la empresa ABC se tienen dos pisos. En cada piso hay cuatro extintores. Son ocho. Entonces, los numeramos. Puede ir, el primero puede ser, puedes comenzar de abajo, por ejemplo, arriba, pero están numerados. Entonces, sería el número de la tarjeta del extintor. La inspección. La fecha. La fecha. Quién inspeccionó de audiencia de observación. En la parte trasera de la tarjeta se coloca el propietario del extintor. En este caso, sería la empresa ABC. El tipo, el tipo PQS, la clase, la clase ABC y la ubicación. Está en el primer piso, en la sala de espera, qué sé yo. Hay otro dato que sí considero que también se debe poner. Creo que ya sí hay una tarjeta que viene. La serie. Todos los extintores tienen una serie. Está en la parte de abajo del cilindro. Está grabado en relieve, en autorrelieve. Está grabado ahí. Ahora, si ustedes quieren datos precisos de los extintores para antes de salir a hacer sus inspecciones, uno de los mecanismos que yo pico, es pedir, solicitar el área de mantenimiento o el área pertinente. A veces lo tiene mantenimiento, logística, dependiendo cómo es la organización de la empresa, los certificados de operatividad. Ahí detallan, ahí tiene, cada extintor tiene su certificado de operatividad, dónde sale el CUC, el tipo, la clase, los kilos, etcétera. Y con eso ustedes pueden cruzar información. De modo que cuando haces una inspección vas a saber si te faltó uno. ¿Dónde está ese extintor? Nosotros tenemos nueve certificados y hay uno que no ha encontrado. ¿Dónde está? Y de pronto, tú no sabías que ese extintor se lo llevó a mantenimiento hace un mes para hacer una recarga, una prueba hidrostática. Ustedes saben que la norma clínica peruana, las varias normas clínica peruana para el tema de extintores, uso, selección, criterios, etcétera, hay uno que específicamente dice que cada cinco años se deben hacer las pruebas hidrostáticas a los extintores. Entonces, esa falta de comunicación, coordinación del área de seguridad con el área de mantenimiento no debería darse. Ustedes deberían, pero estas inspecciones también te sirven para ver si realmente hay un trabajo coordinado. Interesantísimo el tema de las inspecciones. Y así ustedes van a poder tener un reporte real. No decir, no, se robaron un extintor, no el extintor llega a mano del mantenimiento y dicen, pero yo lo tengo, está en prueba de estética. Entonces, esa buena gestión no solamente es nuestro conocimiento técnico legal, sino el tema de relacionarte, interactuar tu gestión con otras áreas. Nosotros, seguridad, interactuamos con todas las áreas de la empresa, con todas. No trabajamos aislados, todas. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hagan su trabajo en el campo. Y las inspecciones se lleven bastante, conocer también las áreas, visitarlas, saber quiénes están, las realidades, cómo trabajan, ¿no? Todo eso. Bueno, sigamos, es un ejemplo del ejercicio. Esta es la etiqueta del servicio de mantenimiento. Eso tiene que estar afuera, pegado en el extintor. Esto también. Acá te dice el mes, el año y la prueba. Y también cuándo va a vencer, cuándo se te recarga y todo eso. Taller. Realizaremos una inspección de seguridad. Observa cuidadosamente e identifica condiciones y actos inseguros. Ahorita solamente vamos a identificar condiciones y actos inseguros, ¿sí? Los actos son los que recaen por el trabajador, o sea, su comportamiento inseguro, ¿no? Y las condiciones son las situaciones, ¿no? Que recaen por parte del empleador. El que falte algo, el que falle algo en la organización. A ver, para hacer este ejercicio y si tienen, y si pueden, mientras vamos, van viendo todos ustedes este, esta, esta imagen, vayan identificando actos y condiciones inseguras, van diciéndolas por micrófono, les pido por favor que sea más dinámico y si alguien tiene consultas, puede ir aprovechando en hacerlas, ¿no? Para, para continuar o para resolverlas. ¿Sí? A ver, a ver, pueden encender sus micrófonos, vayan diciendo, sí, digan todo lo que observan, todo, todo. Un acto inseguro podría ser, ahí se ve a dos operadores conversando, el de verde con uno que está operando un carrito, un cargador frontal parece pequeño. Claro, correcto. Está sobre el cargador, ¿no? Un acto inseguro. Muy bien. Otro acto inseguro sería el señor que está con un, un, este, cilindro amarillo, está avanzando de espaldas y tiene que avanzar, o sea, tiene que ir de frente, no puede ir de espaldas, se puede chocar, ¿no? Tendría que ir mirando hacia adelante. Muy bien. Y, y desen cuenta lo que ustedes están diciendo y, y, y analícenlo. Es correcto, el trabajador, ¿no? Está, está de espaldas, no dándole la espalda a la unión que de repente puede avanzar, proceder más, no tiene EPP y el acto está directamente relacionado con la condición porque no tiene EPPs y aún el señor tuviera EPPs puede ser que sea negligente y aún el señor tuviera EPPs y fuera negligente, ¿dónde está la supervisión del empleador? El supervisor de seguridad, el prevención, ¿dónde está? No hay supervisión. ¿Cierto? La escalera es una condición también, ¿no? Tiene, bueno, imagino no le agranda el mantenimiento necesario porque está rota y está supuestamente para poder operarla, ¿no? Efectivamente, esta es una escalera que está en mal estado y probablemente sea una escalera hechiza, ¿no? Vamos a presumir que sea una escalera hechiza. Entonces, si ustedes se dan cuenta los actos generalmente el enunciado de un acto es sustantivo verbo, ¿no? Verbo sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, los dos señores también que están bajando de la escalera hay una botella que puede interrumpir el paso y tampoco se ha previsto la colocación de barandas, ¿no? Muy bien, ¿no? Hay objetos ahí que interrumpen el paso, falta de baranda. Luego también está el señor que está subiendo con una carretilla sobre la rampita y esta se está abriendo. Así es, correcto, es un buggy, un buggy, ¿no? Un buggy para trasladar carga, no es un buggy, parece más artesanal y bueno, y la rampa, ¿no? No es la adecuada. Y acá hay una escalera que se limpieza, ¿no? Muy bien, falta de orden y limpieza. Ah, falta de orden y limpieza. Que eso es uno, incluso, es algo muy, 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 muy controversial y muy contradictorio porque lo más, lo más que se creería que no es una falta de medida que puede traer muertes es el orden y limpieza. La falta de orden y limpieza es una falta leve para la participación de trabajo y la falta de orden y limpieza seguidamente de un accidente muerte es una falta grave. Entonces, aplicando una sanción en la tabla de multas, o sea, por falta de orden y limpieza todo lo que el empleador tendría que estar, este, infaccionado, ¿no? Multado, pecuniariamente, ¿no? Una multa fuerte por falta de orden y limpieza, imagínense, y eso es un tema de cultura. A ver, tenemos una condición en la tabla de madera, orden y limpieza, operadores también deben contar con su licencia interna, por supuesto que sí, trabajadores cerca de la maquinaria, incluso, digamos que esto, esto sea, este sea un proveedor de la empresa, ¿no? Este señor es el chofer y todo es alquilado. El empleador tiene la responsabilidad de cuando verifica también estos actos, condiciones, y detecta que es este acto, esta condición es por parte de su proveedor de servicios, ¿no? De sus proveedores, él tiene que tomar las medidas correctivas. Por ejemplo, de repente, su proveedor está comportándose de forma insegura o está trabajando de forma muy, que te digo, muy este, muy light, ¿no? Sin caserías de seguridad, es porque le permitió al empleador, porque el empleador no le exigió que cumpla ciertos estándares a la hora de hacer el trabajo para él, ¿no? Eso también se tiene que detectar. Tengamos en cuenta las señalizaciones también, ¿no? No se ve ningún tipo de señalización. Muy bien, muy bien, no hay señalizaciones. Recordemos que las señalizaciones, muy buenas, intervención, las señalizaciones de seguridad se dan en diferentes formas. Señalizaciones luminosas, señalizaciones tipo panel, señalizaciones horizontales, señalizaciones verticales, hasta señales de seguridad tipo gestual, todo ese tipo de señalizaciones, señalizaciones está dentro de y acá obviamente no hay nada. Acá este es una bomba de tiempo, ¿no? Este tipo de trabajo como estamos viviendo es una bomba de tiempo en cualquier, solamente es cuestión de tiempo de que alguien se accidente. No sé si ustedes han escuchado la pirámide de virus, ¿no? Cada 3.000, ¿no? Los accidentes uno se convierte en fatalidad. Y es así. Bien, vamos al siguiente tema, que es el proceso de inspección. Vamos a verla ahora. Ya vamos terminando, vamos a avanzar. El proceso de inspección es lo que ustedes pueden ver ahí. Hay etapas de planificación, preparación, ejecución, revisión y actuación. Voy a ir mencionando uno por uno conforme vaya desarrollando cada uno de estos etapas, ¿ya? El proceso de inspección en lo que es la primera etapa planificación. En la primera etapa de planificación del sistema de gestión, ya sea la primera vez que vas a desarrollar tu sistema de gestión, como los siguientes años, que son las planificaciones anuales, dentro de esta documentación de planificación hay una documentación que se llama la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Donde vamos a encontrar el plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa. ¿Ya? De la empresa. ¿Por qué digo de la empresa? Porque hay empresas que que tienen en diferentes lugares obras, ejecutan obras, proyectos. Y no estoy hablando de la planificación de la obra, del proyecto, sino de la empresa, como empresa, como razón social para todos los trabajadores, muy distintamente al gobierno. Entonces, en el programa, ¿no? en el programa anual de seguridad y salud del trabajo tiene que estar establecido, ¿no? Y documentado cuáles inspecciones se van a realizar durante el año. ¿Qué tipo de inspecciones? ¿Cuántas inspecciones? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Quién es el responsable? Más adelante les voy a pasar un ejemplo en un Excel de un programa. O un momentito ahorita, mejor les hago ahorita y le comparto ahorita si lo tengo por acá. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver, está acá. Ya. Está cargando. Ya, les voy a mostrar un Excel que es un ejemplo básico. No, no existe un solo modelo de programa de inspección. Sin embargo, si ustedes quieren ver un modelo muy básico y muy referencial lo pueden encontrar en la RM 050 2003 en el Ministerio de Trabajo. Creo que es esta pantalla. Voy a compartir acá. ¿Logran ver? Dice programa no les hubiese ni el trabajo. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Este es un programa no les hubiese ni el trabajo. Aquí dice acá para una clínica. Ya. Un programa no les hubiese ni el trabajo. Miren, no es el tema de vida pero voy a tratar para que se pueda entender mal. Está comprendido por un conjunto de actividades. ¿Ya? Ese es un programa de todas las actividades que se van a hacer durante el año ya sea de seguridad industrial, de higiene ocupacional y salud ocupacional. De esos tres. Ya. Inspección de seguridad está dentro de lo que es seguridad industrial. ¿Ya? No de higiene ni de salud. Que transversalmente guarda relación porque pueden tomar medidas que ayuden a evitar algún tema de evitar temas de daños económicos, enfermedades ocupacionales, qué sé. Acá tenemos inspección. En este ítem he puesto inspecciones de seguridad. Inspecciones inopinadas trimestralmente. Una, dos, tres. Acá P significa programado e ejecutado. Yo pongo en todo P porque este es mi inicial, lo que voy a iniciar en el año. Ejecutado lo pondré cada vez que cierro un mes iré monitoreando si yo haré una medición, si realmente lo que yo programé lo ejecuté. si está ejecutado estoy bien porque mi planificación ha sido efectiva. Pero si es mayor está mucho mejor y hay que sustentar ¿por qué? ¿Por una necesidad? ¿Qué pasó? Acá se pone inspecciones inopinadas que es la actividad. El formato que voy a utilizar y mi sistema de gestión le llamaré formato de inspección. ¿Puedo ponerle un código? Sí, se le puede asignar un código, pero eso no es un tema de D. Es un tema ya de sistemas de gestión. ¿Y cuál es la frecuencia? Me preguntaba ¿acabas de hace tu tiempo? ¿Está reglamentado? No está reglamentado. Sin embargo, tú puedes colocar la frecuencia según la necesidad. ¿Cómo vas a saber qué inspección necesitas? ¿Cómo vas a saber qué frecuencia es la infección? Fácil. Primero, se tiene que haber elaborado la matriz y per se. ¿No? La matriz de inspección y per se. Ahí vas a poder determinar si necesitas inspección. ¿Qué tipo de inspecciones? ¿Qué tipo de áreas críticas inspeccionar? Si necesitas inspeccionar equipos, maquinarias, herramientas, todo de acuerdo a los trabajos que se realizan en la empresa. ¿Sí? Por eso dije que eran días. Y la frecuencia se va a determinar según el nivel del riesgo. ¿No? Si el nivel es muy alto porque todos los días uso la maquinaria, el preuso, la inspección de maquinaria preuso lo haré todos los días. ¿No? Diario. O según la ocurrencia. ¿No? Así colocaré. Según la ocurrencia. Eso se coloca en inspecciones de seguridad de forma general. ¿Ya? Acá pongo el formato y la frecuencia. Obviamente acá sustento, pongo siempre el objetivo general, el objetivo específico, cuál va a ser mi indicador, número de inspecciones realizadas, por sí, entre el número de inspecciones programadas, para hacer un versus y cumplir lo que está planificado. ¿Ya? En el PHBA del sistema de gestión, en el siglo de Deming, PHBA, en la etapa de verificación, ahí voy a hacer la medición y voy a entrar a mi programa, voy a decir, programé para marzo una inspección inopinada, yo estoy a abril, ¿lo cumplí marzo y el mes pasado? Sí, lo cumplí, colocaré. ¿Cómo evidencio mi inspección? Mis formatos de inspección, ya sea mi checklist, mi listado que yo haga, el informe que emitió el comité, el informe visual, etcétera, todo eso. Ah, ese es el programa de inspección de anual de seguridad y señal de trabajo donde está el ítem de inspección de seguridad, pero si yo voy a especificar cuáles son las inspecciones más detalladamente, yo elaboro un programa de inspecciones, ¿ya? Para poder ahí desagregar cuáles son las inspecciones, que pueden ver el Excel, ¿sí? ¿Lo compartí bien? Ya. ¿Me escucha? ¿Pueden ver el Excel? A ver. Pongan su micro, no hay problema. Ya. Este es el programa de inspecciones. ¿De dónde viene este programa de inspecciones? Viene desde el programa anual de seguridad y de trabajo. En este programa solamente no se explica nada, o sea, no se explica nada, no se explica nada. En este programa yo ya detallo cuáles son las inspecciones, dependiendo del tipo de inspecciones, voy a poder determinar cuáles son las inspecciones de formato. Todos los inspecciones son los inspecciones. Las inspecciones son los inspecciones. Yo uso mi formato. Ya se escucha bien el audio. Ah, ya. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí se escucha. Ha silenciado su micro. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, el programa anual de seguridad y de seguridad en el trabajo es mi documento madre de los programas, ¿ya? Este programa es señalado las inspecciones de seguridad, las formales y las inocinadas, las informales. Pero para poder desagregar las inspecciones y detallarlas, cuáles son las formales, cuáles voy a necesitar, yo elaboro otro documento que voy a llamar programa anual de inspecciones de seguridad y ahí sí voy a detallar todas las inspecciones. En este caso, no había necesidad de estar empezando en el libro donde veníamos de trabajo en ese momento, se colocó que íbamos a hacer posiciones de inspecciones y se tenía un formato específico para los inspecciones. El audio nuevamente se entrecorta. A ver. Ahora sí. En silencio, lo puso en silencio. No se le oye. No se oye el audio. Nada. No se escucha. Su audio de usted está en silencio. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, este es el programa anual de inspecciones de seguridad de la empresa, lo que va a realizar. Ahora sí especificamos cuáles son las inspecciones formales y las no informales. Le puedes poner no formales, inopinadas, formales. Es lo mismo y ya sabemos qué significa cada uno. Colocamos la inspección especificando si es de extintor, de luces de emergencia, de preuso, de máquina, etc. En este caso, por el rubro, la actividad, el tamaño, solamente se consideró formato de inspección de extintores. Se hizo un formato a la medida y a la necesidad para la empresa. La medición, o sea, ¿cuándo se iba a hacer la inspección? Trimestralmente, cada tres meses se iba a hacer la inspección. Ahora, ¿quién hace la inspección? Se puede colocar una celda más acá que se diga quién es el responsable. Legalmente, el empleador debe señalar a los responsables. En este caso, en el programa de inspecciones se señalará si es el supervisor de seguridad, el prevencionista, el ingeniero de seguridad, qué sé yo. Aparte, además de esa persona que es responsable de hacer las inspecciones, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa o el supervisor en su defecto, ellos tienen dentro de sus obligaciones legales que está contemplada en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, tienen la obligación de participar en las inspecciones. No es que ellos sean los responsables de la inspección en sí, de ejecutarla, de planearla, de hacer el programa, no. Ellos participan. Por eso, después que se elija el Comité, se les dice sus funciones. Entonces, ellos ya van a saber que una de sus funciones es participar. Entonces, en alguna de sus reuniones, junto con el responsable de seguridad y salud del trabajo que hace la gestión, coordinarán y se pondrán de acuerdo y de ejecutar este programa y decir, el responsable es el Comité, pero perfecto, organicémonos. Todo el Comité, si el Comité son 10 representantes, 10 integrantes, no van a ir los 10 a hacer la gestión de extintores. En algunos casos, dependiendo, si la empresa es muy grande, puede darse el caso, pero en otros casos va a ir solamente, se van a turnar, un mes va a ir cada uno, dos, se van a turnar de acuerdo también a sus funciones, responsabilidades que tengan las empresas. Porque no se le pueden poner al Comité que por ser Comité y yo soy pegada a la ley, tienen que estar. En la ley no especifica que todos tengan que estar, pero sí participar, entonces pueden intercalarse. De repente, uno el empleador, uno el trabajador, en enero, otro, un empleado el trabajador en febrero, y así participan y acompañan al supervisor o al ingeniero de seguridad en hacer esa infección. ¿Sí? Se pueden repartir las áreas, obviamente hay que capacitar a las personas que van a participar en la infección, porque tienen que ir a sumar, ¿no? Pero si no le dan las herramientas a la capacitación, también sus funciones van a verse un poco obstruidas, ¿no? Luzes de emergencia y otras inspecciones generales de seguridad. ¿Puedo hacer más inspecciones? Sí, puedo planificar inspecciones de pre-uso de herramientas, inspecciones de PPS, todas las inspecciones que se necesiten. ¿De dónde voy a saber que necesito inspecciones? ¿Cuándo? ¿Ok? De la matriz y parsec. ¿Sí? Ese es el concepto de la planificación, de la etapa de planificación de las inspecciones. A ver, creo que está bien. Ya. No sé qué pasa con el sistema, estamos ahí, voy a tratar de... Ya. ¿Me escucha? Sí, seguimos entonces, ¿ya? Vamos a seguir, voy a tratar para que nos alcance el tiempo, ya creo que estamos con el tiempito, pero quiero que terminar esta parte. La elaboración de un procedimiento de inspecciones. Para poder tener en claro cuáles son los objetivos de las inspecciones, quiénes son los responsables, cuál es el procedimiento, debemos tener establecido y documentado un procedimiento de inspecciones. La ley no nos pide un procedimiento de inspecciones así, de forma explícita, pero se entiende que para poder regular es una de las actividades de seguridad industrial de inspección, debemos tener un proceso sistemático que nos diga cómo va a funcionar este tema de inspecciones. Entonces, sean unas inspecciones efectivas. Esa es la idea de un procedimiento, ¿no? Para que todos se uniformicen y puedan saber qué se va a hacer y las áreas críticas y los responsables de las áreas no se sorprendan, sepan que esto es parte del sistema de gestión y les den todas las facilidades para que ustedes hagan las inspecciones en el momento que están programadas y también las que no están programadas. La preparación, se tiene que, la persona que va a ser responsable de la inspección, así como integrantes del comité, tienen que prepararse, tienen que comenzar con una actitud positiva, no van a decir, ah, yo ahí voy a encontrar todo lo que está mal. No, no es una actitud positiva, ¿no? Y que también van a hacer un buen trabajo, etcétera. Eso también ayuda bastante en hacer un trabajo bueno y eficiente. Revisar los informes de inspecciones anteriores, son históricos de ver cuál fue la situación, la situación actual hasta la fecha como se encontraba la empresa, ¿no? El definir el recorrido. Eso ayuda bastante cuando no conoces la empresa, de repente eres nuevo, por primera vez hacer una inspección, o la empresa es muy grande, o es una obra, un proyecto, ¿no? Entonces definir el recorrido. Si puedes tener un plano, mejor. Si puedes tener el mapa de riesgos, de repente tienen el plan a la hora, también, ¿no? Definir el recorrido para optimizar los tiempos, sobre todo, y para de pronto, si es una empresa muy grande, hacer un calendario de visitas, de modo que cuando llegues no interrumpas de repente una planta industrial está en plena producción, y no es que interrumpas por querer interrumpir, sino que hay procesos dentro de la organización que no se deberían parar, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado con eso, o de repente es un feriado y nadie trabaja, y tú lo programaste un día así, o de repente estás trabajando en una obra, y en esa ciudad es feriado, hoy día la construcción civil, entonces todo eso hay que tener bien preparado y bien definido, ¿no? Preparar lista de verificación, ya tener tu formato, depende de la frecuencia que hay, la familiarización que tú estés, con ese formato lo puedes llevar, puedes llevar un borrador, o de repente solo tu cámara, un listado, ¿no? Que te ayude a facilitar que tengas la información, porque una vez que, si no has apuntado nada, llegas a tu escritorio a hacer el trabajo de gabinete, no te vas a acordar, entonces es importante. Decidir el momento de la inspección, lo que les comenté, asignar medidas correctivas, la inspección, medidas correctivas, si hay medidas que corregir, se corregirán por la desviación que hay, si hay medidas preventivas, se evitarán antes de que la materialice abundante. La revisión, hay que revisar y para garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas, ¿no? Para controlar la programación y el presupuesto para completar la acción. Muchas veces, una de las acciones preventivas o correctivas necesita presupuesto, ¿no? Para poder materializarse esa compra, esa adquisición, ese mantenimiento que tiene que ser pagado, esa señalética que tiene que ser comprada, ese PP que tiene que ser renovado, etcétera, ¿no? Evaluar las acciones en la etapa de desarrollo, construcción y modificación, comprobar lo adecuado de las acciones ejecutadas, efectuar una revisión final después de que la medida se haya aplicado. Eso significa que una vez que yo tengo mi formato de seguimiento del plan de acción, quiere decir, si hay medidas correctivas preventivas, debe haber un responsable de ejecutar esa medida y debe haber una fecha de cumplimiento, pero yo tengo que hacerle el seguimiento si esa medida se realizó, ¿no? Si se ha aplicado esa medida, cuándo se aplicó y si funcionó también. Entonces, ese es el seguimiento del plan de acción. El formato también es a medida de la empresa, ¿no? De la organización. O sea, no hay algo digamos, en Easter, de que alguien descubrió la pólvora, no nos compliquemos, es algo solamente de que nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la necesidad. Esa necesidad la vamos siempre a detectar documentariamente en la taca de planificación de la matriz y por ser. El resto es ejecutar, ejecutar, verificar, contratar. Y la inspección es un método, una técnica de control muy importante. Ahora, los indicadores, ¿no? Lo que estaba en el programa de inspección es un indicador. Es cómo yo puedo medir si yo he realizado lo que he programado. hago una fórmula matemática que es muy simple. Coloco las inspecciones realizadas, las que he realizado digamos en todo, digamos en fines de diciembre del 2019, todas las que he realizado, si tenía que realizar en 2019 12, 12 inspecciones, una cada mes, pongamos un ejemplo muy sencillo, son 12, las multiplico por 100 y las divido entre las programadas. Si las realizadas eran 12 y desprogramárselo en 12 quiere decir que llegué al 100%, cumplí. Si es menos, significa que no va a ser 100%, va a ser menos del 100%, no cumplí. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué no se hizo? ¿No? Todo eso. O si se hicieron más, ¿por qué? Se necesitaban entonces hacer más. ¿No? Entonces, todo ello nos da estos indicadores porque en inspecciones, en todas las actividades de control, de verificación, necesitamos medir y los indicadores nos dan un número que lo traducimos a una respuesta, ¿no? A la eficacia del sistema de gestión de seguridad y seguridad y trabajo. También nosotros tenemos que hacer esta gestión. Bueno, les voy a dejar para que ustedes hagan un ejercicio, ¿no? Este es un formato de inspección plenida de seguridad. También lo voy a dejar para que lo vean. Actuar. Significa que se va a informar sobre todas las inspecciones que se realizaron y se va a hacer una retroalimentación y un seguimiento de acciones correctivas. ¿A quiénes se informan? Primero, se informa al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de las inspecciones. Dentro de sus reuniones mensuales, reuniones ordinarias, todo lo que se ha hecho respecto a inspecciones se tienen que informar. Ahora, la información, no piensen que ustedes tienen que darle una copia del checklist a todos los integrantes, ¿no? Ustedes o la persona que es responsable de llevar a cabo la gestión de seguridad, consolidará la información y lo que recomiendo es que hagan cuadros estadísticos, que siempre a los comités o a los jefes o al empleador todo lo traduzcan en cuadros estadísticos que sea más cuantitativo, ¿no? Para que puedan algo más preciso y sea más entendible, sobre todo por los tiempos que a veces las reuniones no se pueden alargar mucho, una hora, dos horas, ¿no? Esa es una recomendación, ¿no? Para optimizar tus tiempos y tus recursos. Bueno, saludos al comercio, peruanos sufrieron más de 8.000 accidentes, trabajan en primer trimestre, sí, eso es lo que se refleja bastante en las noticias de todos los años, sobre todo en las actividades consideradas de alto riesgo. ¿Cómo saber cuáles son consideradas de alto riesgo? Ustedes pueden buscar en el Decreto Supremo 3 del año 98 en el anexo 5. Sigue vigente, hace una década y sigue vigente, así que no se preocupe, no salían modificatorios. Ya quisiéramos que salgan modificatorios porque realmente sí se necesitan. Una de ellas es transporte, hidrocarburos, minería, electricidad, construcción, justamente de las que actualmente están sacando, están priorizando activar la actividad, reactivar las actividades económicas, sobre todo las que generan mayor empleo, ¿no? Las que están generando mayor empleo, las que siempre han generado, es justamente las que ustedes van a poder evidenciar que son las que ahorita han sacado los protocolos sanitarios. Bueno, beneficios de una inspección, ahorita terminamos y puedo observar sus consultas, muestran el compromiso de la empresa por reconocer los riesgos propios del trabajo. Su visión integral facilita el control de los costos, salud, protección del ambiente, la productivisión y la calidad. Genera información para acción estratégica, para tomar decisiones, ¿no? en salud ocupacional y crean interés y participación entre el grupo de trabajadores. Fomentan la interacción de la salud ocupacional con otras áreas de la empresa. Entonces, son algunos de los beneficios, no solamente los únicos, ojo, de realizar inspecciones y que estén contempladas en el programa. Ahora, si hay inspecciones que no se contemplaron en el programa anual de inspecciones de seguridad y de trabajo, se puede modificar. ¿Por qué? Porque todo lo que es planificación, programas, planes, estándares, todo es flexible, todo puede ser mejorable, no esperar a diciembre, se termine el año, lo puede ser cuando se necesite, cuando se detecte que también hay nuevos lineamientos normativos, ¿no? Cuando hay accidentes de trabajo, incidentes, hay siempre que darle una revisada a los documentos de planificación, probablemente algo había fallado, probablemente se necesita mejorar la inspección, en fortalecer y ampliar o ser más precisos en diferentes áreas críticas. Bueno, vamos a iniciar la solución de consultas y dudas y luego finalizaremos pues el módulo, ¿no? Así que quedo atenta a todos sus mensajes y consultas, pueden hacerla vía chat o también por este micrófono. Entonces, vamos a tener un par de minutos y unos ocho minutos ya para terminar. Así que, si tienen alguna consulta, pregunta, pueden hacerla, si necesitan algo, también. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Acá tengo activado. Ya. ¿Alguna pregunta, consulta respecto a las inspecciones? Ya, por ejemplo, bien, los formatos, los formatos varían, no es un formato específico que funcione, lo que funcione para mí, de repente no funciona para tu empresa, va a depender mucho de los niveles de riesgo, del tipo de empresa, del tamaño de empresa. Este, por ejemplo, es un formato de inspección inopinada, ¿no? Ya sabemos que es inopinada. Los datos, los datos relevantes generales de la empresa y el detalle de quién lo hace, el responsable siempre y la fecha, sobre todo. Este, por ejemplo, es un formato de, donde yo adjunto, ¿no? Donde yo adjunto fotos. Ya, obviamente, que ya he hecho mi trabajo de campo y acabo mi trabajo de gabinete porque voy a insertar fotos. Las fotos son, son un recurso de demostrar evidencias de los hechos que has encontrado durante el recorrido a tu inspección, ¿no? Por ejemplo, acá hay evidencia y voy a poner en mi descripción que, este, en el área, en el área, en el taller, en el taller de, de carpintería, ¿no? Encontró al trabajador, este, usando celular, ¿no? Escuchando música con audífonos, por ejemplo, ¿no? Es un acto inseguro. Medias correctivas, ¿no? Capacitar al personal de supervisión efectiva, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a corregir eso? Mañana, mañana ya. Todo eso, ¿no? Entonces, acá también, una trabajadora en pantalón, en zapatillas, ¿no? Y todo lo que tengo que evidenciar de mi supervisión. Obviamente, no me voy a llenar de fotos, pero sí voy a poner lo que es urgente y hay que priorizar, ¿no? Ya. ¿Alguna, alguna otra consulta? Voy a pasar al instituto algunos formatos de inspección para que ustedes lo tomen como modelos referenciales, ¿sí? Y se puedan guiar. Entiendo que esa era una de las consultas de sus compañeros. Ya les voy a pasar algunos formatos para que ustedes puedan revisar y familiarizarse también, ¿no? Sobre todo para los que por ahora es nuevo. Así que, ¿no? no.